Nadie como tú Siente mi mirada y advierte mis ganas cuando te deseo Nadie como tú sabe provocarme, sabe acariciarme cuando te deseo Pero estás tan lejos y yo estoy tan solo Y mi carne es débil, mi fuerza es tan débil Que lo olvido todo Nadie como tú Sueña entre mis brazos y muere despacio al sentir mis manos Nadie como tú Desnuda mi cama se entrega y me ama cuando nos amamos Pero estás tan lejos y mi fuerza es poco Y el deseo me llama Y el deseo me llama Para recordar el sabor a ti Y apago la luz para imaginar que te siento a ti Pero estás tan lejos y yo estoy tan solo Nadie como tú Nadie como tú Me sigue queriendo, me sigue entendiendo cuando terminamos Nadie como tú Me ayuda a seguir Me ayuda a seguir, me ayuda a vivir Cuando despertamos Pero estás tan lejos Y yo estoy tan solo Y mi carne es débil Y mi carne es débil Mi fuerza es tan débil Que lo olvido todo Y apago la luz Para recordar el olor a ti Y apago la luz Para imaginar que me entrego a ti Y apago la luz Y apago la luz Para recordar el sabor a ti Y apago la luz Para imaginar que te siento a ti Pero estás tan lejos Y yo estoy tan solo Ella me ayuda a recibir Cuando Dr. Y apago la luz para recordar el olor a ti Y apago la luz para imaginar que me entrego a ti Y apago la luz para recordar el sabor a ti Y apago la luz para imaginar que te siento a ti Pero estás tan lejos y yo estoy tan solo